Hola amigo, hola Miren el gran amauta José Carlos María Tegui Ya se está portando bien, así es que puede salir su sombra Y como en toda aventura nos hemos encontrado con un amiguito Se vamos a dormir Y llegamos al óvalo de los héroes ¿Quiénes son? Concepción es conocida por ser la ciudad dos veces heroica Miren por fin están construyendo pavimentos Venías con carro, mucho pueblo, venías caminando igual Bueno es un nuevo acceso en Concepción Y miren a donde llegamos muchachos A lo más alto de Concepción Bueno no es lo más alto, lo más alto sería ahí En tierra de héroes Aquí vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Época de lluvias, época de cultivos Está iniciando la siembra en el Valle del Manzano Ustedes se preguntarán ¿Qué hacemos aquí? Bueno vengo almorzado y hemos venido a almorzar a lo más alto del cerro Y hemos traído esto que ahorita lo voy a mostrar Y también hemos traído para tomar Y también Miren muchachos Miren Es un guanillo Con sus patacones Y con su ají Que se está derramando Ahí es que chicos vamos a almorzar en el campo El objetivo era llegar hasta piedra parada Pero ya nos dio hambre Es que quedamos aquí Y también hemos traído Un pollo a la grasa No a la brasa Con sus papitas que todavía están calientes A ver Y nos estábamos olvidando de algo chicos Miren También Dice va a hacer un picnic Dice, dice Bueno así que ahora sí vamos a almorzar muchachos Yo voy a empezar comiendo este pie de manzana Que es uno de mis postres favoritos Que también está fresquito Ahora vamos a ver el guan de chicos Un guan de gaviota Que tal Bueno Fue unazo Pero Acá falta Un poco de selva Acá falta Es lo más importante A mí En lo particular No me gusta el guan de gaviota Pero con el guan de sí Pues no sé Es un Es un ají muy particular No sé si ande un poquito Vean acá Ahí No, esto voy a guardar Ya Un poquito nada más Ahí lo vamos a probar así El guan de gaviota Muy rico Y esto llega gracias al alpicio de Pequecita Bueno muchachos Hemos terminado de comer Estaba delicioso el Juane Y ya es hora de irnos Porque creo que va a llover No dice creo Sí va a llover Miren el cielo Han estado comiendo pollitos Y se han llevado a llover Y se han perdido las papas ¿Qué se han comido las papas? Arran los platitos Y no dejamos Absolutamente nada No sé si para ustedes Esto es bonito Pero a mí sí me gusta Atardecer bonito He dado cuenta Que nosotros Los seres humanos Generamos muchos residuos En serio Pobre planeta ¿Qué estás haciendo? Llegué 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 Chao Nos vemos Chao Hora de irse chicos Vamos La Escucho algo que grita Que será Mira que está ahí Mira si caes Bueno Acá no hay muchas piedras Sí Sí La criada Niña Madre criada Música m Joy Pobre Música 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 CC por Antarctica Films Argentina